sean bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal de tuto podcast como yo te sé mi gente estaba un escalón a llegar a 400 suscriptores tenemos nuevas noticias sobre la nba ha tenido un inicio de agencia libre de locura con muchos y destacados movimientos en el mercado con los lakers como grandes animadores la renovación de irving con los mavericks uno de los principales movimientos la apertura de la agencia libre en la nba ha traído una auténtica locura que no parar de movimientos este fin de semana en las que las bombas en forma de renovar renovaciones o incorporaciones se han sucedido así que mejor me oye hoy en que lo que miente que hacer un repaso para analizar las novedades más importantes este bárbaro desfile de acontecimiento número uno otro intento junto a luca 12 y caribe y renueva con dalas número 2 sin interior no hay anillo los jugarios a los pies de dremont green demon green se queda en gol en este número 3 de años russell se queda y ya que en vince en el en tres otros movimientos presión magistral de los de y que el número 4 se queda no no se va de todos los ratos y se va para houston rocke va blambly y el mayor contrato para uno trasteado número 5 de delirro a los grises número 6 el base de por la un pie de trapazo de menina hora de salir de por la número 7 poco dinero pero un rol importante web se queda en los clíper los rockers traspasan a uso garuba gran danificado número 9 roster completo con una masa salarial disparada disparada los hacen lo imposible número 10 la nba se fija en la euroliga el ameno y algunos se hacen de oro y yo ingles de denis sures otros movimientos destacados esos son los los movimientos de locura de la nba que ha estado una locura mi gente mira a la melo le van a dar 260 millones por cuatro años cuatro o cinco años harry bulto el de indiana pacer le van a cuatro baños mi gente y 260 millones son demasiado dinero porque yo no ahora tan 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 tanto dinero hasta que se olvidó miente espero que le guste espero su comentario abajo que les pareció este vídeo y la agencia libre hasta la próxima mi gente chao